El programa especial lo vamos a dedicar al doctor Julián Marías y yo creo que hablar de la personalidad, de la trayectoria, del pensamiento de Julián Marías también nos excedería incluso un programa entero. Pero para tal vez reflexionar sobre las cosas más profundas que nos ocurren cotidianamente en nuestro mundo cómo no tener en Santa Fe y aprovechar la presencia en Santa Fe del doctor Marías, filósofo, escritor, ensayista, pensador y que por supuesto su obra hoy en día está difundida por todo el mundo. Así que por supuesto también le deseamos una feliz estadía en Santa Fe y compartir los temas que muchas veces en la televisión o en los medios electrónicos como usted decía antes de comenzar este programa, no tienen tanta incidencia o tanto espacio. Y sin embargo hablar de los temas que vamos a hablar hoy significa ni más ni menos que tomar aunque sean los hechos periodísticos pero teniendo en cuenta el hombre y el mundo que lo rodea y creo que ese es parte del resumen de su pensamiento. Invitamos también a Jorge Conti, periodista, y por sobre todas las cosas teniendo en cuenta que Jorge habitualmente su análisis periodista y periodístico diario diría yo tiene que ver con la concepción del hombre y del mundo. Entonces aprovechar la presencia de Jorge también para plantear lo que cotidianamente uno hace detrás de una radio y por supuesto también en este caso detrás de una cámara de televisión. Y María Celia Costa, a quien le vamos a pedir ahora, el significado de Julián María es en Santa Fe. Culturalmente yo creo que es un hecho que no tiene precedentes. Sí, efectivamente. Muy buenas noches a todos. Julián María es en Santa Fe, viene a hacer una especie de corolario a esta gestión municipal que va concluyendo con cuatro años del gobierno de Obeyde. Desde el punto de vista de política cultural nos hemos asociado con la fundación Banco de Boston. Esto significa que por primera vez en Santa Fe, un pensador de la talla de Julián María, realmente uno de los intelectuales más prestigiosos de todo el mundo, va a estar, y vuelvo a reiterarlo, por primera vez en un auditorio santafesino para conversar con la gente. Esto tiene una importancia enorme, enorme para... Sobre todo para pensar en estos temas, los temas cotidianos, pero con mucha profundidad. Para reflexionar, exactamente. Yo creo que es, este... Yo estoy profundamente conmovida, debo decir, ciertamente estoy muy emocionada, muy emocionada. ¿Cómo definirías, Jorge, a la personalidad de Julián María? Yo estoy, igual que María Celia, muy conmovido, porque cuando me senté por primera vez en un aula de la Facultad de Filosofía en Rosario, y el profesor que teníamos nos indicó la bibliografía con la que íbamos a trabajar, pude internarme en los primeros rudimentos del pensamiento filosófico con los textos de García Morente y de Julián Marías. Entonces, este... Salvados los años que me separan de aquella circunstancia, encontrarme ante Julián María significa para mí encontrarme ante un testigo, como le decía hace un rato en la municipalidad, de la mayor parte de los acontecimientos de este siglo, una mirada que desde Europa abarcaba a la problemática universal. Y creo que si hay una forma de definirlo, yo no me atrevería tanto, pero lo he sentido siempre a él y a Ortega y a Gasset, como hombres que han rescatado al individuo concreto, inmerso en la vida, contradictoria, difícil, llena de incertidumbre. Y creo que han querido para la filosofía el papel de rescatarnos de la incertidumbre y que en ese sentido la filosofía solo se tiene a sí misma para afirmarse. Doctor Marías, y partiendo con este primer tema, y que tiene que ver con nuestra labor cotidiana desde el periodismo, no hace mucho tiempo usted, en uno de los artículos que publicó para el diario La Nación, bajo el título La Fuerza de la Verdad, asegura que en nuestra época, lamentablemente, la verdad goza de muy poco prestigio. La verdad es algo coherente, la mentira en cierta forma puede llegar a ser utilizada desde el punto de vista político, desde el punto de vista incluso de los medios de comunicación. Frente a este tremendo avance de los medios de comunicación hoy en el mundo, por dónde se encuentra la verdad, es lo que podría estar preguntándose en estos momentos un televidente que nos está viendo, ¿no? Por dónde iniciar ese camino de la verdad, frente a esta multiplicidad, no solamente de medios informativos, sino de intereses económicos concretos detrás de ellos. Yo creo que hace falta mirar las cosas. La filosofía es visual. Yo la defino como la visión responsable. En varios sentidos. Primero, porque es visión. El filósofo mira la realidad, oprime la realidad con su mirada, trata de descubrir cómo es. Por otra parte, es responsable en dos sentidos. Uno es que justifica lo que ve. El mecanismo de la justificación ahora se omite casi siempre. La gente dice cosas que están bien o están mal, pueden ser verdad, pero no se justifican. Hay que justificarlas. Y por último, la filosofía responde a las preguntas. A las preguntas que se hace el mismo filósofo o que le hace, que le plantea la realidad. Y por tanto, no puede ser una especie de campo acotado a ciertas cuestiones filosóficas a diferencia de las demás. La filosofía consiste en plantear filosóficamente cualquier tipo de cuestiones. Al filósofo le interesa la realidad, toda la realidad. Y lleva a ella un punto de vista, una perspectiva, qué es la filosofía. Que es preguntarse qué es, en qué lugar está, qué función tiene, qué conexiones tiene con lo demás. Esto es lo que es filosófico. No un cierto campo acotado y exclusivo. Por eso no es que el filósofo entienda de todo. No, al revés, el filósofo entiende de muy pocas cosas. Pero es capaz de hacerse las preguntas radicales. Las preguntas fundamentales. Sin las cuales no se pueden orientar en la vida. Si la filosofía renuncia a esas preguntas, ya no es filosofía. Es otra cosa. Ahora, doctor, usted coincide en que hoy el mundo se nos puede presentar como ilusiones, desde el punto de vista informativo. Ver a la gente de Ruanda muriéndose, la guerra de Bosnia, los problemas de la droga en el mundo, los problemas de hambre en muchos países africanos. Consumirlo, mirarlo a través de la televisión, mundiales de fútbol, guerras, explosiones, terrorismo. Y de pronto la ilusión de creer que conocemos todo y también la ilusión de la impotencia frente a lo que se nos plantea a través de la televisión o la radio. Y hay un factor que yo creo que no es... A ver, yo he hablado de esto a veces. Es que no se toma muy en serio lo que se ve en la televisión. Parece ficción. Como la televisión da ficción, fundamentalmente da, digamos, películas, historias ficticias, el espectador se acostumbra a tomar como ficción todo lo que ve en la televisión. Y a lo mejor ve algo horrible y que está aconteciendo en aquel momento. Puede ser en directo. Es una inundación, es un incendio, es una matanza. La guerra del golfo. Es lo que sea, claro. Lo está viendo y no lo acaba de tomar en serio del todo. Porque como es algo que aparece en una pantalla, aparece como una película. Es como una ficción. Y eso, me parece, tiene un elemento inquietante. Por otra parte, le quita gravedad, hace que lo podamos soportar. Si tomáramos en serio todo lo que vemos, no podríamos vivir. Pero, en definitiva, no lo acabamos de tomar del todo en serio. Eso yo creo que es un factor muy importante. Pero hace falta mirar y hace falta distinguir las cosas. Yo recuerdo que decía Antonio Machado, decía, a distinguir me paro las voces de los ecos. Esto es muy importante. Distinguir lo que son las voces auténticas y lo que son ecos de otras. Y medir el grado de veracidad, el grado de realidad que tiene lo que se dice. Yo creo que es la manera de escapar a esa especie de seducción que se produce, de manipulación a veces muy deliberada, naturalmente. Que puede llevar incluso hasta el fanatismo. Hay muchos fanatismos en el mundo actual. Casi todos son inducidos, provocados por personas o por grupos. De eso se defiende uno pensando, mirando. Preguntándose si aquello es así o no, si es verdaderamente así o es una falsificación. Ahora, pareciera que en esta época ese pensar, la realidad, es más dificultoso que nunca. Porque tengo la sensación de que en épocas anteriores, aún con las cosas, los conflictos y las incertidumbres que se vivían, existían intentos de llegar a un pensamiento de la totalidad, a partir de cual la persona humana podía ubicarse en relación al mundo. Ahora el fragmentarismo es tal que parecía que estamos como perdidos en los fragmentos. Claro. Y hay incluso un hecho. Yo decía, el mundo está lleno de cosas. Cosas. Si ustedes piensan, por ejemplo, las casas de ahora están llenas de cosas. Las casas antiguas. Yo recuerdo, por ejemplo, si se lee una novela de hace 100 años, la gente se mudaba de casa fácilmente, ¿no? Porque llamaba a un carrito. Y el carrito se llevaba, por muy poco dinero, todos los enseres de una casa a otro piso. Bueno, porque la gente tenía pocas cosas. Muy pocas. Ahora todas las casas están llenas de cosas. Y llenas de aparatos, sobre todo. Todos. Es una cosa increíble. Y entonces, el mundo está lleno de cosas y además la gente piensa, sobre todo, en cosas. No piensa casi más que en cosas. Hay como un atesoramiento de las cosas. Ya, pero eso ocupa además el plano de la atención. Es decir, las mentes están también llenas de cosas. Ahí me sorprendió mucho una vez. Lo he contado porque es muy divertido. Yo colaboré en una anticopedia bastante buena que se hizo en España, escribía artículos. Y un día me di cuenta de que no había artículo amor. Y le dije al director, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo puede no haber un artículo amor? Y le dijo, ay, escríbalo usted para el suplemento. Y lo hice. Pero me di cuenta después de que en las anticopedias actuales no hay artículo amor en ninguna. Ni artículo vida en el sentido de vida humana. Ni felicidad. Porque no son cosas. No hablan más que de cosas. Y lo que no es cosa no tiene puesto. Bueno, como a mí las cosas me interesan, pero no tanto. Me interesan más las personas. Y las realidades que no son cosas. Yo creo que esto es un hueco enorme. Y efectivamente hay una fragmentación y hay una cosificación. Y eso destruye, claro, el carácter personal de la vida y del mundo. Una persona... Voy a hablar de esto porque es una cosa muy importante. Yo creo que la persona es una realidad tan extraña que no se parece a ninguna otra. Y eso se está olvidando. Y hay un intento de despersonalizar, un intento de reducir al hombre a un organismo, un mero organismo. La gente no habla de amor, habla de sexo. Casi todos los que se llaman sexólogos son zólogos. Son zólogos. Son zólogos. Algunos muy buenos, muy importantes, pero zólogos. Y evidentemente las cosas no acaban en eso, ¿no? Y eso produce desolidización. En el último libro que he escrito, que no ha llegado todavía a Argentina, que se ha agotado en España y no ha llegado todavía, que se llama Tratado de lo Mejor, yo me planteo unos cuantos problemas y uno de ellos es este. Es decir, bueno, ¿qué pasa con la realidad? La gente olvida las cosas fundamentales, las cosas más importantes. Las preguntas fundamentales a las cuales hay que contestar. Esto yo creo que es muy grave, ¿no? Es un libro que tiene un subtítulo que es La moral y las formas de la vida. Porque la moral tiene la pretensión de ser universal, de tener unas normas universales, pero la vida tiene una riqueza, una variedad. Entonces es que puede coordinarse una cosa con la otra, puede haber una moral universal, con principios universales, que no ahogue la espontaneidad, la creatividad, la pluralidad de la vida. Esta es la cuestión. Y ese es el problema que yo me planteo. Ahora, el poder de seducción es mucho más fuerte que esa capacidad de reflexión del ser humano frente, por ejemplo, a los mensajes de la televisión, a los mensajes del mundo moderno, a los mensajes del progreso. Además, no deja tiempo en general, ¿no? Es decir, la gente la bombardean con informaciones, con mensajes. El hombre en general no tiene tiempo de pararse y reflexionar. Hay un problema muy importante, que es una cierta soledad. El hombre y la mujer todavía más, ¿no? La mujer no se hace más que cuando tiene soledad, una capacidad de sedimento, de ir cristalizando, entonces cuando se obtiene la calidad, la maravillosa calidad de la mujer que lo es, ¿no? Hay un ensayista europeo que dice que la humanidad está acostumbrándose, los hombres, las personas, están acostumbrándose a vivir en los no lugares. O sea, los shopping, las estaciones terminales, los lugares donde no hay posibilidad de establecer una relación personal y directa con las cosas, sino un lugar de paso. Todo esto que estamos hablando es lo que podría definirse como la postmodernidad, este doctor... Bueno, es una palabra que... ¿Tiene un contenido esa palabra? A mí no me gusta mucho, nunca he sabido bien lo que quiere decir. Yo tampoco. Yo me acuerdo, Ortega escribió el año 16, fíjese, el 16, un artículo que se titulaba Nada moderno y muy siglo XX. Y él decía, la edad moderna ha terminado quizás hacia 1900, bueno, y ahora hay algo distinto. Hay una nueva época, hay un pensamiento, él dirigió una colección de ideas del siglo XX y decía, yo soy muy siglo XX. Ahora, lo de posmodernidad, definir algo como algo que viene después de otra cosa no dice mucho, ¿no? ¿Qué es eso además? Bueno, yo prefiero no hablar de ello. Pero lo que es cierto es que estamos en una época todavía vacilante, que está buscando su camino, en la cual se han hecho cosas enormemente importantes. Yo, de lo que hablo es del punto de inflexión del pensamiento a comienzos de este siglo. Hubo un punto de inflexión, empezó a descubrir realidades nuevas, métodos nuevos, dio pasos extraordinarios y geniales, y luego empezó a olvidarse esto, empezó a abandonarse. La mayor parte de lo que hoy se llama filosofía a mí no me parece filosofía, y no me interesa. Bueno, yo, por ejemplo, no voy a un congreso por nada de este mundo, no voy. Y he dicho una cosa, que la gente cree que es una broma, pero no lo es. Yo digo, si alguien quiere guardar absolutamente un secreto, debe decirlo en un congreso internacional. Es la manera segura de que nadie se interese. Doctor Julián Marías, vamos a hacer una pequeña pausa, y para retomar después, yo querría preguntarle para usted cuál es el significado entonces del progreso. Enseguida regresamos. Gracias. momento.